Algunos adictos suelen decir que apelan a las drogas porque necesitan anestesiar sentimientos o sensaciones dolorosas. Anestesiados están la mayoría de los dirigentes políticos argentinos ante el avance del narcotráfico. Los últimos dos episodios que conmovieron a la opinión pública, el casamiento narco en Ibarlucé, ahí cerca de Rosario, con los novios procesados, 300 invitados, muchos vinculados a negocios ilegales, y que terminó con una pareja y su beba asesinados, acribillados a balazos, y la venta de cocaína adulterada en una villa de 3 de febrero que le costó la vida hasta ahora a 20 personas, revelan la gravedad de un fenómeno que no encuentra respuestas públicas acordes a su peligrosidad y a su magnitud. Si te contaran estos dos episodios sin saber que pasaron en la Argentina, vos dirías, no, esto no es acá. Esto debe ser alguna cosa que pasó en Colombia, en México, incluso en Brasil. Pero no, ocurrieron aquí, en el Conurbano y en Rosario. En la villa Puerta 8, el principal puesto de venta de la droga envenenada, hubo una decena de allanamientos. Desde que se conoció la noticia de los primeros muertos, ahí se activaron los procedimientos. Y hubo también un número similar de detenciones. Y ahí me quedan algunas preguntas. ¿Hubo que esperar esta tragedia para hacer los allanamientos? ¿La policía, los jueces, no sabían de la existencia de que ahí había búnkers donde vendían droga? Sergio Berni, ministro de Seguridad de Buenos Aires, habló de 200.000 dosis de cocaínas comercializadas por día. Es la descripción descarnada de un negocio tremendamente exitoso, que lamentablemente se contabiliza en vidas humanas. Y a ese número hay que sumar la comercialización de Paco, esa droga barata que convierte a miles de adolescentes de barriadas humildes en soldaditos del narco o en zombies con fecha de vencimiento. Porque así les dicen, estos pibes tienen fecha de vencimiento. En las recorridas que estuve haciendo últimamente por algunos lugares complejos del conurbano, para el programa que hice para Telefe, siglo XXI ATR, la mayoría de los referentes del barrio que tratan de hacer cosas por la gente, los que van ganando los pibes en la canchita de fútbol, los que en la cava, por ejemplo, hacen jugar a los nenes al hockey, los que hacen apoyo escolar, los que tratan de armar huertas, te dicen, podemos contener hasta los 12, 13, 14 años, después es imposible. Si tienen la familia rota, si dejaron la escuela, terminan siendo cobijados por los narcos. Y los pibes tienen ese destino, ser soldadito o terminar como zombies, hasta que mueren porque el Paco mata. Mientras pasa todo esto, ayer hubo un episodio también que revela el nivel de anestesiamiento que tiene la dirigencia. El cruce entre Aníbal Fernández y Berni, los dos ministros de seguridad, los dos máximos responsables de la lucha contra el delito, ayer me pareció patético. Hubo un tuit, después lo vamos a reproducir en cuanto a sus explicaciones, hubo un tuit de Aníbal Fernández, él dice que de su community manager, no sé, del equipo que le maneja la prensa, porque después se disculpó, donde iba mostrando banderitas y contando, diciendo, la droga mata, en tal lado la droga mata, la droga mata, y después terminaba chicañando a Berni, que Berni había dicho, aquellos que consumieron droga, o que compraron droga, no que consumieron, que compraron droga en las últimas 24 horas, bueno, no la consuman, tírenla. Y con estas banderitas llegaba la bandera argentina que decía, bueno, acá hay que consumir de la buena, una cosa así. Después se desdijo, pidió disculpas, pero es una postal, es una postal, como la política, el aprovechamiento político está por arriba de casi todo. Patricia Bullrich hizo algo parecido ayer, ¿no? Están todos viendo cómo logran sacar alguna ventajita en medio de este desastre que está haciendo el narcotráfico en la Argentina. A ver, yo no me voy a cansar de decirlo, yo machaco con algunas ideas, sé que ustedes que nos siguen desde hace tiempo, los debo tener bastante cansados, ¿no? Lo que pienso sobre los medios, grandes medios de comunicación, lo que digo de la justicia, lo que digo de la corrupción, y hace tiempo que insisto con otra idea. El narcocrimen, el crimen organizado a gran escala, es uno de los desafíos más importantes que enfrentan las democracias en el continente. A ver, México, según algunas estimaciones, tiene el 25% de sus municipios cooptados por el narcotráfico. Si no, una barbaridad, eso no puede pasar nunca. Bueno, también pensábamos que no podía pasar nunca una escena como la del casamiento en Rosario, o esto que estamos viviendo en este momento. El narcotráfico tiene fondos ilimitados, capacidad de comprar voluntades, corromper policías, funcionarios, tiene contactos con el mundo de las finanzas y los negocios y tiene cobertura política. Es un monstruo grande y pisa fuerte, por usar la metáfora de León Gieco. Y a ese monstruo grande solo se lo puede enfrentar con voluntad política, consenso democrático y recursos. Hace unos días, el fiscal que investiga la banda Los Monos, Matías Cederis, habló con nosotros y reclamó desesperadamente por apoyo económico. Claro, necesitan tecnología, más personal y respaldo político. Ederi fue reiteradamente amenazado por hacer su trabajo. Es un imperativo ético no dejar solos a los muchos fiscales y policías honestos que están poniendo el cuerpo en esta guerra desigual. Y les puedo asegurar que da la vista con lo que pasó esta semana que hay que hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Diez, doce minutos. Bienvenidos, bienvenidos.